Y que mejore la ciudad. ¿En qué aspecto? En todo el aspecto, porque estaba medio mal la ciudad. Acá en esta misma calle San Luis hay pozos que no se pueden venir. Acabo de venir recién y no podía pasar, tuve que dar vuelta dos manzanas para entrar para acá, para la plaza de los niños. Pavimentación en calles de tierra, no sé, obras, no sé, qué mal, no tengo idea. Y que hubiera más cosas para los chicos, como de deporte, para que no anden tanto a la calle, que haga más escuela, que estudien acá en Belville, que no tengan que viajar, salir de acá. Porque hay muchos chicos que no tienen para seguir estudiando, que se hiciera algo para que pudieran seguir estudiando acá. Lo primero que pediría sería un buen transporte para los chicos con capacidades diferentes. Pierden mucho tiempo esperando solos, que son las 7 de la mañana y están esperando los colectivos solos en la esquina. Y eso es lo que está haciendo mucha falta en este momento para los niños. Y la seguridad, la seguridad que en toda la ciudad la necesitamos y están pasando casos muy puntuales últimamente. Qué bueno, que eso sería uno de los temas, ¿no? A nivel, no sé si policial, intendente, cómo sería, pero sería una buena propuesta de ver cómo se puede eso. Trata de reducir por lo menos un poco, porque ya antes vivíamos con la puerta abierta y ya ahora no se puede más eso. Yo le pediría que nos escuche a todos y que se ponga a trabajar para todos en Belville, no solamente para el grupo de ellos. Nada más. Nada más que eso. ¿Y usted, señora? O sea, que sea un poco más abierta, que escuche a los ciudadanos, que vea que tenemos muchos problemas aquí en Belville. Hay muchas cosas que solucionar. Pienso que tampoco le va a ser muy fácil, ¿no? ¿Más diálogo con los vecinos? Sí, lógicamente, más diálogo con los vecinos. Que vea, no solamente que la municipalidad se encargue de recaudar. En primer lugar, yo como hace treinta y pico de años que no estoy más acá en Belville, somos de acá, pero hace treinta y pico de años que no estamos acá, me gustaría que cambie un poco lo que es todas las calles. He visto que Belville ha decaído muchísimo en ese sentido. El tránsito es muy, muy... es caótica, es muy caótico. Lo que he visto, nadie respeta nada. Tendría que mejorar un poquito en eso. Y las calles, que son un desastre, no se puede transitar. Lo mismo, arreglo las calles, muy rotas las calles. Viviendas. Mucha gente que le hace falta viviendas. Gente trabajadora que no tiene casa propia. No sé si el principal, pero yo creo que uno de los más importantes. Bueno, y por sobre todo también ahora el tema de las inundaciones. Creo que también sería muy importante. Que mínimamente que arregle todo el problema que tenemos con las inundaciones. Y mejore un poco lo que es la... El estado de la ciudad, que está muy venida abajo. Las calles rotas, la parte de la costanera que han puesto la tierra. Nunca más arreglaron nada, no han hecho nada. Está como... lo hace varios años que está bastante venida abajo la ciudad. Que se preocupe un poco más por la gente, por el alumbrado público. Que en Belville realmente le falta mucha luz. Que se preocupe por el Parque Tau, por las barrancas del río. Que... y eso. Sí, me parece que acá Belville necesita más progreso, ¿no es cierto? Porque creo que hemos quedado atrás con Villa María y si vemos a Marcos Juárez. No hemos... quedado en el tiempo. Yo creo que habría que hacer la circunvalación y todos los desagües de la ciudad de Belville. ¿Qué le hace falta a nuestra ciudad? Y nos hace falta comer más trabajo. Porque realmente hay mucha gente que no consigue trabajo. Y bueno, y que está muy fea nuestra ciudad. Le hace falta Hermorcia a la más. Oh, este... Mirá, bueno, que tenga una buena gestión. Pero para la ciudad, ¿qué le pediría? Sí, para la ciudad... Y que le dé un poco más de vida a esto. Lo veo todo muy... Está como apagado. Estamos tristes. Que tenga más... Que haya más movimiento, más industria. Más progreso en definitiva. Porque se ven que está cerrando muchos comercios. Se ven muchos locales que se alquilan. Bueno, está... Eso es lo que le pediría. Bueno, qué sé yo, que haga las cosas que está faltando en la ciudad. ¿Qué cree que le hace falta? Y muchas cosas. Limpieza. Arreglo en las barrancas del río. Arreglo en las calles. Que no se han cumplido las obras que dijeron, pero no se han cumplido. Bueno, que se concientice en que la ciudad tiene que salir para adelante. Yo creo que a Belville hoy le está faltando mucho. Pero como veo, juventud, la que se está postulando, me parece que sea quien sea, Belville tiene que salir de esto. Eso es lo que le pido al próximo intendente. Mira, hay tantas cosas para pedirle. ¿Por ejemplo? Que arreglen las calles. Es un desastre las calles. ¿Qué más? Que arreglen el Parque Tau, porque es una lástima. Que el Parque Tau está tan descuidado. Y bueno, no sé, qué sé yo. Hay muchas cosas. Y seguridad también. Que arreglara todo la parte donde yo vivo sobre Faustino Molina. La parte de la costanera. La costanera, sí. ¿Algo más le pediría? No, nada más. Uy, tengo una lista. ¿Entre ellas? Primero, que mantenga la ciudad limpia, limpia. Y bueno, después seguimos enumerando las calles, el tema de riego, el tema del basural, infinito de cosas.